Y venidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito ya mismo rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía boliviana investiga a ex ministro por presunta desaparición de droga. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El Ministerio Público de Bolivia ha puesto en marcha una investigación en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y otras seis personas por la presunta desaparición de 400 kilos de cocaína en una incineración. El director de la Fiscalía, especializada en delitos, medio ambiente, pérdida de dominio, financiamiento y legitimación de ganancias ilícitas, Moisés Palma, informó este lunes que se abrió un oficio de una investigación en contra del ex ministro del Gobierno transitorio, Janine Añez. La investigación se abrió en contra de siete personas, sin dar detalles de los otros investigados, por los presuntos delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas, así explicó Palma. La sanción recae en contra de la persona que haya ordenado o haya alterado, indicó Palma. La investigación se abrió a raíz de un decomiso de droga que se realizó el año pasado cuando Murillo era ministro, en el que declaró que se confiscó una tonelada y media de cocaína que estaba escondido en 60 horcones de madera que tenía como destino final Bélgica. En el momento de la destrucción de esta droga, en enero de este año, observaron que 18 de los 60 horcones de madera estaban vacíos, según señaló Palma. El ex ministro Murillo no se encuentra en el país desde la investidura del presidente Luis Arce en noviembre del año pasado y según fuentes policiales está en Estados Unidos. En contra de Murillo se abrieron procesos judiciales por la compra de un supuesto, con un supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos y la quema de la libreta del servicio militar del expresidente Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren informarse, estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Hoy la verdad hay muchas cosas, hay muchas cosas por solucionar dentro de los problemas internos que existen dentro del MAS y PSP. Hoy la verdad que Leonardo Loza lamentó algunas declaraciones, algunas declaraciones de algunos miembros del MAS y PSP que la verdad que le están haciendo juego a la derecha y que la verdad que deberían ser pues hace rato expulsados, deberían ser expulsados del MAS y PSP. También ha dejado claro que este congreso, este congreso orgánico será realmente para los verdaderos masistas. ¿Qué quiere decir? Que como todo partido, para poder participar y tener voz activa, se necesita, puede estar registrado dentro del órgano electoral. Entonces, vamos a escuchar al pasaje de las declaraciones que dio al respecto el senador Leonardo Loza. El movimiento del socialismo, tenemos previsto en los primeros días del siguiente mes, en Cochabamba, debatir, discutir el reglamento interno del movimiento del socialismo para subsanar algunas cuestiones internas del MAS. Ojalá ese encuentro, este actuario orgánico, ese congreso sirva para aglutinar y unir más y más al movimiento del socialismo. ¿Qué es lo que se pretende con nuestro senador? Prácticamente modificar, revisar unos estatutos que son necesarios por la coyuntura actual. Generar conciencia, principalmente disciplina, dentro de este instrumento político más y PSP. lamentablemente, algunos de nuestros compañeros dilatan, usan, para intentar dividirnos con algunos temas internos. Por lo tanto, ese congreso estatutuario orgánico va a servir para colocarle orden, principalmente en el tema de disciplina, que nosotros consideramos que es muy importante dentro de esta fila política. ¿Qué observación de él? ¿Qué es lo que se está viendo para que haya disciplina? Algunos compañeros, un solo ejemplo, ¿no? Como pensamos como instrumento político, será al final un resultado del debate. Yo me presento en las elecciones del MAS, no logro ser concejal, no logro ser alcalde, asambleísta, gobernador, aparezco en otra fila política como una transfuga. Por lo tanto, son temas que vamos a empezar a decidirla y de esa forma colocar orden al interior del movimiento del socialismo. Senador, tal vez, ¿elecciones internas, esto? ¿Primeras vueltas? ¿Primeras vueltas al interior del MAS? Nosotros vamos a evaluarla, sería interesante, no solo, no solo para el MAS, sino para todas las organizaciones políticas del país, las elecciones internas, que estoy seguro será debatido, discutido a nivel nacional. Nosotros también vamos a tocar ese tema. Para no estar entrando en conflictos internos, en líos internos, sería importante profundizar este discurso de las elecciones internas en cada organización política. ¿Se ha puesto en el escenario mediático entre los históricos del MAS y aquellos que puestan en la renovación como una fractura interna? ¿Tú qué no entiendes? Yo he escuchado hablar de cambio, he escuchado hablar de renovación, he escuchado hablar inclusive de vieja rosca al interior del MAS, pero yo solo quiero decirlo, los que hablan, los que protagonizan. Eso son objetos usados y manejados por la derecha. En el movimiento del socialismo existe un tejido social, los antiguos, los coyunturales o los nuevos que van a venir como dirigentes del movimiento del socialismo. La renovación es algo natural, el cambio es algo natural. No es de noche a la mañana ni es a la fuerza. Yo lamento que algunos de mis compañeros se presten a ese discurso falso y vacío que viene de la derecha para generar problemas al interior del MAS. Por lo tanto, también ese tipo de discurso se va a colocar orden desde nuestro Congreso Orgánico Estatutuario del MAS. ¿Para cuándo se prevé que se lleve delante el Congreso? Cochabamba es la primera semana del mes que viene. Van a ser delegados acreditados, como corresponda por sus diferentes organizaciones matrices. También se está previendo que cualquier Congreso del MAS se lleve con militantes, militantes, que estén registrados en el órgano electoral. No invitados. No invitados. Se está planteando esa situación y de esa forma, recalco, la intención es como colocar orden y disciplina en las filas del MAS. Senador, ¿cómo ve el avance de las investigaciones? Bien pasadas de que se realizaba justamente una reconstrucción e inspección en el caso Guayani. ¿Lo hemos visto? Usted mismo que ha llegado a este lugar incluso. Yo, como decía en el lugar, yo lamento que esto se dilate. Lamento que esto se retrase mucho. Más de un año de muertes. Más de un año de tragedia. Más de un año de tanto desarmamiento de sangre. Yo veo que la justicia está actuando muy lento, muy lentísimo. Y ojalá, en base a ese tipo de trabajos de campo que se ha realizado, pueda acelerarse y esclarecerse estos hechos. Mientras que nuestra justicia demore tarde, dilate, los que nos hicieron matar a punta de bala ya están fuera del país. Eso es consecuencia de la tardanza de la justicia boliviana. Y eso es muy grave, muy lamentable. Ojalá, de calco, estos hechos se puedan agilizar y transparentar de la mejor manera. Gracias. Líos del movimiento al socialismo. Tenemos previsto en los primeros días del siguiente mes en Cochabamba debatir, discutir el reglamento interno del movimiento al socialismo para subsanar algunas cuestiones internas del MAS. Ojalá ese encuentro, este actuario orgánico, ese congreso sirva para aglutinar y unir más y más al movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que se pretende con nuestro senador? Prácticamente modificar, revisar unos estatutos que son necesarios por la coyuntura actual. generar conciencia, principalmente disciplina, dentro de este instrumento político más IPCP. Lamentablemente, algunos de nuestros compañeros dilatan, usan para intentar dividirnos con algunos temas internos. Por lo tanto, ese congreso estatutario orgánico va a servir para colocarle orden principalmente en el tema de disciplina que nosotros consideramos que es muy importante dentro de esta fila política. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.